Más de 3.000 personas que presentan alguna discapacidad en el sur de Veracruz serán beneficiadas con los pagos del programa Bienestar correspondiente al bimestre de septiembre de octubre, así lo informó Dorian Barredo, archirresponsable de las oficinas en Coatzacoalcos. En la entrevista indicó que los pagos serán dispersados a partir de esta semana y en su mayoría serán por transferencia para que puedan cobrar a través de los cajeros de bienestar. La funcionaria señaló que en Coatzacoalcos la mayoría de los beneficiarios de programas federales ya cuenta con tarjetas, lo que agiliza la entrega de los recursos. Cada uno recibe cerca de 2.800 pesos por cada bimestre. El gobernador Cuitlavo García Jiménez informó que se analiza en qué se gastará el ahorro de 150 millones de pesos derivado de la disminución de prerrogativas a partidos políticos en un 50%. Se está a la espera de la notificación oficial por parte de las autoridades correspondientes. No usar el cinturón de seguridad, conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad son las principales faltas que cometen los conductores en Coatzacoalcos. Por ende, se han convertido en las principales causas de accidentes viales. Ante ello, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos pondrá en marcha una campaña dirigida a conductores con la intención de disminuir accidentes viales y evitar el incumplimiento del reglamento de tránsito y seguridad vial. Patricia Jón Hernández, regidora octava con esta comisión, manifestó que la campaña se suma a las actividades de prevención realizadas en las escuelas y puntos concurridos de la ciudad. Explicó que la campaña se podría arrancar a finales del mes y busca, además, evitar actos de corrupción ante el incumplimiento de la ley por parte de los automovilistas. Diariamente en Aguadulce, Lomitos reciben agua y alimento en gasolinera. El programa se replica en todas las gasolineras del Grupo Playa del Mar, beneficiando a los perritos callejeros. El encargado del área de mantenimiento de la empresa señaló que este programa ya lleva varios meses donde los callejeritos son alimentados dos veces al día y se les proporciona agua de manera permanente. Ciclistas, corredores y familias que caminan por el malecón costero corren peligro por un enorme socavón que se ha formado a la altura de la calle Úrsula Galván de la colonia Puerto México. El boquete se formó con las recientes lluvias que se han registrado en la ciudad de Coatzacoalcos. Hasta el momento no se han tenido reportes en las corporaciones de rescate de alguna persona que haya sufrido algún accidente por las malas condiciones en ese punto del malecón porteño. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el último año de su administración se ejercieron 111.3 millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos. Con este presupuesto se ocupó en obras de construcción de la red de sistemas de suministro de agua, a instalaciones y embarcaciones, construcción de la red de drenaje pluvial, construcción del sistema eléctrico de media y baja tensión, dragados y obras complementarias. Hasta el primer semestre de este año se tiene un avance físico del 65% en estos trabajos. El puerto de Coatzacoalcos destinará más de 3 millones de pesos para la obra del mantenimiento en el paseo ribereño. Para estos trabajos, la Administración del Sistema Portorio Nacional de Coatzacoalcos contrató a la compañía Servicios Tech por un monto que ascienda 3 millones 665 mil 659 pesos. Se tiene estimado que esta obra inicie a partir del próximo 9 de septiembre y tenga como fecha de conclusión el 7 de diciembre del 2022.